Aseguraros de que la postura tengáis la espalda recta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tomando conciencia que por sí solo eso no va a acabar. Igual que un fuego no se extingue añadiendo leña. Las experiencias de sufrimiento en samsara no se extingue creando más y más causas movidos por la ignorancia y los engaños. Y contempla por unos momentos, da un voto de confianza a lo que nos dice el Buda. Y que tras esta vida seguiremos teniendo renacimientos en lo que haya semillas que nos impulsen a los mismos. La mazopa Rinpoche dice... Si supiéramos las vidas futuras que nos esperan, sería imposible ser perezoso, imposible seguir dormidos. Y ahora estamos con este cuerpo humano, con esta vida que podemos cortar ese ciclo de renacimientos bajo el poder de karma y engaños. Y sobre todo, que tenemos la oportunidad de socorrer a los seres. Y para ello no hay que esperarse a la iluminación. Por supuesto, eso es lo que nos va a permitir el poder verdaderamente ayudarles. Queremos empezar desde este momento. Y ayudarles también significa ser buena persona, esforzarte en eliminar los engaños, cultivar la virtud, adiestrar tu mente. Y así poder ir progresando hacia ese estado de pleno despertar, que será lo que nos permita realmente ser la guía, la inspiración y tener los medios hábiles para ayudar a los seres a salir del sufrimiento y conducirles a la iluminación. Entonces intenta generar esa aspiración y si podemos esa determinación de aprovechar nuestra vida en esa dirección. Y ahora, conscientes de por quién hacemos esta práctica, nuestras madres y en presencia de las tres joyas de refugio, tomamos refugio. Yo y todos los seres, tantos como los límites del espacio, desde ahora y hasta alcanzar la esencia de la suprema iluminación, vamos por refugio a los gurús gloriosos y puros. Vamos por refugio a los gurús gloriosos y puros. Vamos por refugio a los gurús gloriosos y puros. Vamos por refugio a los gurús gloriosos y puros. vamos por refugio a los perfectos budas vagabans vamos por refugio al sagrado dharma vamos por refugio a la área sangha busco refugio hasta que esté iluminado en el buda, en el dharma y en la asamblea suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que esté iluminado en el buda, en el dharma y en la asamblea suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un buda para beneficiar a todos los seres busco refugio hasta que esté iluminado en el buda, en el dharma y en la asamblea suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un buda para beneficiar a todos los seres Especialmente para el beneficio de todos los seres conscientes que son mis madres Debo alcanzar rápidamente, lo más rápidamente posible El perfecto estado de la perfecta y completa budeidad Por esta razón voy a practicar el método de yoga de la venerable Tara Blanca Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad Libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica Y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación Esta base, mugida con perfume, cubierta de flores Adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna La imagino como un campo de Buda y la ofrezco Que todos los seres disfruten de esta tierra pura Visualizamos ahora sobre nuestra coronilla a Tara Blanca La manifestación de la sabiduría trascendental de todos los Budas Tus maestros personificados en Tara Tiene un cuerpo de luz blanca Un rostro compasivo, bondadoso, amable Y dos brazos Su mano derecha en el mudra de la generosidad Sobre la rodilla derecha Y la mano izquierda a la altura del corazón Sostiene el tallo de una flor utpala Está adornada con ornamentos de joyas Y vestida con prendas de sedas variadas Tiene una luna llena como respaldo E irradia luz blanca Es joven, hermosa y está sentada en la postura basra Posee todos los signos y marcas de un Buda Y tiene siete ojos Los de la cara, entrecejo, la palma de las manos Y las plantas de los pies Y nos contempla a nosotros y a todos y cada uno de los seres Con total aceptación y compasión En su coronilla una Aon blanca En su garganta una A roja Y en el corazón una Aon azul Siente esa energía compasiva de Tara En tu coronilla Y rendimos homenaje con la alabanza Dioses y titanes Inclinan sus coronas ante tus pies de loto Me postro ante la madre Tara La que libera de todas las necesidades Entonces visualiza que en el corazón de madre Tara Hay un disco de luna horizontal Sobre el cual está la sílaba blanca Tam Que condensa es la esencia de todas sus realizaciones Imagínala como un filamento de luz potente Y que tiene esa Es uno con todas esas cualidades de madre Tara Entonces irradia potente luz En todas las direcciones Llega a todos los universos Y atrae esa energía dispersada de la vida Atrae la fuerza vital Que se ha perdido Que se ha dispersado Y se absorbe Se reabsorbe en la sílaba Tam Que sigue irradiando luz Llegando a todos los universos A todas las tierras puras A todos los lugares Y atrae las bendiciones Y el poder de larga vida La realización de larga vida Tanto de seres mundanos Como más allá de lo mundano Y se reabsorbe en la sílaba Tam Que de nuevo irradia luz En las diez direcciones Atrayendo la esencia de los cuatro elementos Agua, tierra, fuego, viento y espacio Y lo atrae Y viene en forma de luz y néctar De los cinco colores Blanco, amarillo, rojo, verde y azul Que se reabsorbe en la Tam Y ahora al recitar el mantra Visualizamos que desde esa Tam Con todas esas energías que ha absorbido Con todas las realizaciones de Madre Tara Se irradia un potente torrente de luz y néctar Que se desciende hacia nosotros Hacia todos y cada uno de los seres Llenándonos por completo Abarcando, impregnando todas Hasta las partículas más minúsculas De nuestro ser Y colmando nuestra mente Y purificando totalmente El karma negativo Las enfermedades Los engaños Las interferencias Y peligros de muerte prematura Todo esto nos abandona Sale de nuestro cuerpo En la forma de un líquido sucio Y nuestro cuerpo se vuelve puro y claro Y nuestra mente clara y gozosa Y puedes imaginar Que los seres Que albergas a los seres En tu corazón Especialmente aquellos Por los que quieres pedir Y que también están Siendo beneficiarios De este proceso De De Curificación Ontare Ontare tutare Ture mamá Ayur puñeyana Pustín curuye y eso On tare tutare ture mamá ayur puñillana poste incruye soja. Seguimos recitando el mantra en silencio, manteniendo esta visualización. Seguimos recitando el mantra. 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 Gracias. 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 Om Tare, Tu Tare, Tu De Soha. Seguir recitando el mantra en silencio y manteniendo la visualización. Gracias. 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 Om Tare, Tu Tare, Tu De Soha. Piensa. Todo el karma negativo, las actitudes perturbadoras, emociones negativas, enfermedades, interferencias y los peligros de muerte prematuras se han purificado completamente. Y decidete a usar tu vida de forma significativa, transformar tu mente, desarrollar amor, compasión, practicar las seis perfecciones. Y recitamos juntos. Y recitamos juntos. Me postro ante la madre Tara, la que sostiene una flor utpala, la que libera a los seres de la existencia, la que libera de los ocho miedos mundanos con Ture. Si hay otra pedazo, la que sigamos tranquila y te llevan, es el trabajo sobre la derecha. Cualquier error que haya cometido debido a mi falta de conocimiento o de habilidad, o por no haber encontrado los materiales adecuados, por favor, ten paciencia por todo ello. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhichitta, que no ha nacido, surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Y visualizamos, perdón, que se me ha pasado, visualizamos que Madre Tara, que está en nuestra coronilla, complacida con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, se absorbe, se disuelve en luz, se absorbe en nuestro corazón. Entra por el canal central, se absorbe en el chakra del corazón y disipa totalmente nuestra ignorancia, nuestro egoísmo, todos los velos que cubren la naturaleza pura de nuestra mente. Y recuerda a lo largo del día esa naturaleza pura y actúa de acuerdo en consonancia con ella. Te dedicamos también para que cese inmediatamente la pandemia, que no haya más contagios, que los enfermos se recuperen, que los que hayan fallecido o estén en los reinos inferiores puedan tener un renacimiento superior, o bien en una tierra pura o un perfecto renacimiento humano y encuentren maestros Mahayana plenamente cualificados, reciban enseñanzas, las practiquen con pureza y diligencia y logran rápidamente la iluminación. Te dedicamos también para que todos los seres tengan condiciones favorables para la vida, especialmente los que se han visto afectados por esta pandemia y con sus trabajos, con sus negocios, que puedan recuperar rápidamente medios de vida favorables y que todos podamos vivir de acuerdo al Dharma. Y especialmente dedicamos para el Centro Nagarino de Valencia y los diferentes centros de la FPMT, así como cualquier organización benéfica, que podamos tener siempre las condiciones favorables, tanto a nivel humano, material y espiritual, para poder seguir beneficiando a los seres. Y dedicamos para la larga vida de todos nuestros maestros y para el pronto retorno de Gesell-Amsan Sutrin, que pueda reconocerse pronto su reencarnación y sea su vida tan benéfica como ha sido en esta vida. Y recitamos las oraciones de larga vida incluyendo también a Gesell-Amsan y a todos los maestros. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todo poderoso. Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Y la oración de larga vida de la Mazocca Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta a todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Entonces, bueno, os recuerdo que mañana no tendremos clase, no tendremos meditación ni mañana ni pasado porque es la iniciación con su santidad el Dalai Lama. Aún así, estaría bien que por vuestra cuenta hiciéramos esta práctica y así mantenemos esta continuidad durante todo el periodo de Sacadagua. Y bueno, pues que tengáis magnífico día. Y luego para esta tarde, creo, ¿a qué hora? A las seis y media, creo. Ahí también daré una pequeña charla, especialmente por el grupo, o los compañeros de Canarias, pero que todo el mundo es bienvenido y es a las seis y media. El tema es cómo cultivar una mente positiva. Ok, que tengáis buen día.